¿Por qué eres cobarde? ¿Por qué eres cobarde? ¿Por qué me has mandado a golpear? ¿Por qué me has mandado a golpear? Yo soy contribuyente. ¿Por qué me has mandado a pegar? ¿Por qué me has mandado a golpear? ¿Por qué? ¡Qué cálmate! ¡Qué cálmate! ¡Págame mi celular! ¡Págame mi celular! ¡Qué cálmate! ¡Qué cálmate! ¿Por qué me has mandado a golpear? 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 A ver, a ver, a ver. Déjame, déjame acá Abusivo, matón, matón, abusivo ¿Por qué estás hablando en los medios que estoy loco? El loco eres tú Que alcahueteas a la mafia Tú eres el loco Que alcahuetea a la mafia Tú eres el loco que alcahuetea a la mafia Alcahueteas a la mafia No quieres Ronald Cruz No quieres Ronald Cruz Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame Suéltame, suéltame